¡Seguido bello! ¡Seguido! ¡Seguido bello! ¡Profe! En esta ronda 2 de chiste tenemos una modalidad nueva. Usted va a contar el chiste y va a contar con la asesoría de los efectos especiales más pencas de la televisión a cargo de Penca Man. Que va a estar ahí. ¡Penca! 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 Dando todos los efectos especiales. Comienza el chiste con los efectos pencas. ¡Penca! No tiene que ir con maraca el chiste. ¡Ahí va a ser! ¡Mirá! A ver, vamos a ver cómo resulta este huevo. Estaba un compadre en la casa, está escuchando música el huevo, ¿no? Estaba yo escuchando música. Ahí hay música, vamos, huevo. Cuando te dicen, corre a la mesa, ¡pa' adelante, pa' adelante, huevo, penca! ¡Ahí! Ah, ¿estaba escuchando música? ¡Sí, va a adelante, po! Y escuchaba una música como la hueva, aburrido el huevo en la casa, huevo. Y de repente empieza a escuchar una especie así como un vibrador, huevo. Y de repente cacha que está en la cartera de la hija, abre la cartera, huevo. Y viene un vibrador, huevo. Y agarra la huevada así, huevo. Y vibra la hueva. Y entonces, huevo. A una velocidad, huevo. Le pega otra velocidad, huevo. Y ahí a otra pelanquita, huevo. Una velocidad mayor, huevo. Y otra, la última, más fuerte, huevo. Y está en la mejor, huevo. Y está en la mejor así. Y sale la hija y le dice, Papá, ¿qué estás haciendo? Le dice, eso es mío, es privado. Mira, mierda, le dice. ¿Me tenís que decir qué cresta es esto que tenía en la cartera, huevo? Y le hacía la hueva y le hacía decir, y la rentela, huevo. No, profe, profe, yo hago en la hueva, huevo. Ah, pero qué tal es. El chiste de usted y yo hago en la... La caída, la caída, la caída. Vamos de nuevo. Y le hacía la hueva y le dice, explícame esto, explícamelo. Le dice, mira, papá, le dice. Perdóname, tú te metiste en mi cartera y eso es privado. Y resulta que tú toda la vida me has dicho de que yo no puedo tener relaciones sexuales porque puedo quedar esperando familia o adquirir una enfermedad venería. Entonces yo me tengo que tener un vibrador para poder que tú no me digas nada y que no pase absolutamente nada y no corres ningún riesgo, no tenés ningún peligro. Eso es mío, no debería haberte metido en eso. ¡Mierda, Alex! Así de enojado, enojado. ¿Cómo podía ser el sonido de mierda tú? Puta, puede ser algo así como... ¡Pah! ¡Pah! Y el viejo se enoja con la explicación y le empieza a pegar a una olla, hueón, y tira cagando... ¡Gracias, profesor! Y tira la olla cagando de la cocina, mierda, hueón. Agárra los artefactos de la cocina y empieza a botar todo chureado el hueón. Puta, me lo voy a cagar y da vuelta a la mesa el hueón que está... ¡Gracias, mía, 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 Y como está tan enojado con la explicación que le había dado la hija, se mete para el comedor, también da vuelta a la mesa el comedor. ¡Pero no, huevo! ¡Pero ya llegaba la nana, huevo! ¡A parar la hueva! ¡Y a arreglar todo de nuevo! ¡Eh! Le hice perdón a mi hija. Perdona, hija mía, le dice, pero esto no lo puedo soportar. Tú te das con un consolador. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo le puedes hacer esto a tu padre? Mira cómo suena esta mierda, huevo. Mira cómo vibra esta huevada. Aunque me des todas las explicaciones del mundo, huevo, esta huevada es inaceptable. ¡Inaceptable! Y viene, se va ella, huevo, y le pega un portazo a la huerta del baño, huevo. Y cierra la huerta, huevo. Y se pone adentro a llorar, huevo. ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Librador, huevo, huevo, huevo! ¿Lobano quiere ir a el vibrador? ¡Mmm! 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 Voy a ir, voy a ir llegando al final del chiste para que te descanses. Y de repente sale del baño, ya más compuesta, y ve que el papá está tomándose un whisky en el comedor con el vibrador en la mano, weón. Y sale y le dice, papá, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Suelta eso. No, me estoy tomando un trago, weón, con mi yerno, weón.